Está bien ¿vale? ¿No? Dejeño de support, con tres, por ejemplo Y con algo así durito Ya fuera al Lee Sinbad, pero hace mucho que no le juego Vale Ehhh, Jaime va medio o top Medio Vale Os queda a de carry support y top Si queréis jugar a mí me da igual donde ir ¿Yo me voy mid? Voy yo de support No, estoy ya abajo, Bezi. Ay, que queda a top. Si te coges un Yorick, me cojo... Es que no sé si cogerme a Chogat o a Fiora. Fiora, Fiora. Fiora, Fiora. Chogat pico. Y se va bien. ¿Flash y prender o destello y teleport? ¿Kankarla? Yo me pondría a Flash con Fiora como te ganqué. No escapa ni para atrás. Bueno, ni para atrás, ni para adelante, ni para los no. No escapa. Mira el título. Eh, Genki. ¿El qué? La partida que me he echado antes de Comparfite. Se acaba así. 10-1. 10-0. Genki, sálvame de luz. No se ha odiado un parque. Por favor, por favor, por favor, por favor. Entrar aquí. He jugado contra... ¿Dónde? Y darle me gusta y seguirle y esas cosas. ¿A mí? Gracias. No hacía falta, tonta. No sé lo que es. Espérate que llegue. Vale, pues ya me he puesto... Me he puesto más tiras de tank en vez de... A ver, pero bueno. No pasa nada. ¿Es un animánico gracioso? Sí, más o menos. Entra tú también para que tenga visitas. Hace publicidad. Oh yeah, baby. ¿Qué es? Que no me carga. ¿Qué es? ¿Qué es? Son luces de colores. Ay, te quiero. Me gusta más la de... Soy un profesorista, una pistas sin más. Dice Fer, me podría enviar. ¿Puedo bajarle el volumen al de directo? Porque es un anuncio del Dominos. ¿En serio? Y el Rubius con el Dominos. Pues ya no lo he visto. Bajar el volumen, por favor. Que se escuche mucho. Creo que soy yo. Perdón, perdón. Ah. Mutearlo directamente, porque total... Sin cheto. Que... Que él ha visto todo lo que yo tengo de Jack. El que empieza a cantar la canción de... No. Ahora te pondré la cámara. Vas a morir del vídeo. No seas mala persona. Sí. Otra Cira encantada, tío. No me jodas. Joder, pegan un montón las Ciras. No sé si es una partida, tío. Que casi se hacen las partidas las Ciras. ¿Sabes? La Cira y el Kimmash. Que pega un montón. Y el Rengar. Pero al final... Había una Riven en nuestro equipo. Que era Dios. Y remontamos. Bueno, y el Osa al final... También me empezó a petarlo con la Elise. ¿Sabes? Si no yo voy a hacer por ellos. Porque yo, desde luego, bueno, de support. Curando. Sí, pero... Los junglas es lo que tienen. Hay en partidas que... Tienen que morir mucho. Ay, no, tío. Un Shaco. ¿Qué coñazo? Bueno, lo suyo es no hacerlo, pero... Si no te queda otra, pues... El que no tiene marquito. Envidiarme. El que no le queda otra casi es al supo. Ya. Envidiarme. Envidiarme que no tengo marquito. Lo quiero. Pues una manca como yo. Es la clave para todo. No, para el sitio. Es la clave. No, fracaso. Tengo una nariz de zanahoria. Es no dinga. Un bigote congelado que se le caí. A la tita. Eso es un peligro. A mí me hace mucha gracia estar aquí. No falta nadie por talar, ¿no? No. No. Siempre se cae un poco... No, lo que pasa es que estamos esperando a ver si mañana le viene mejor. Es un yogui. ¿Qué quieres? Oh, yeah. Me voy. Me voy para... Me voy. Me voy. Me voy. Me quiero ir. Me quiero ir. Me quiero ir. Me quiero ir. No me voy. Vámonos. Intentad joder en las cajas al Chaco. Yo voy a robar el rojo. Vale. Yo voy contigo. Me hace una gracia como corre ahí todo el Chaco atrás. Que le cuesta de correr. Va, ¿voy? Es el pati corto. Parece que se va a quedar de espaldas. Es que le pesa la cabeza. Le pesa el cerebro. He visto una Kylen por aquí. ¿Quién va a ir medio? ¿Oyeis? Madre mía. Está la Kylen aquí. Claro. Si está... Sinjet. ¿Qué tal vas a ir con Nenny Sinjet? Nenny Sinjet. ¿Quieres que ponga un guarda aquí? Espérate un rato. Que dure más tiempo. Tuti, 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 turi. Yo lo voy a poner aquí abajo. ¿Le jodís las cajas? Simplemente hay que poneros ahí y os vais a base. O en fin, que... Bueno, se lo robé igual. No se ha visto, lo saben, ¿no? ¿Y la Kylen? No, está en la parra. Le han puesto una guarda en la cara y no se da cuenta. Vale, vale. Gasto flash. De puta madre. Oh, yeah, madafaka. Puede que vayan para arriba, ¿eh? Si nos ven por aquí... Yo creo que sí que ven. Han puesto aquí una guarda. Han puesto... Aquí han puesto un guarda. ¿Qué hago? ¿Se lo robamos? Aquí tienen una guarda. Ha venido el Sinjet y la ha puesto. Ah, pues no me doy ni cuenta, tío. Están mirando para abajo. Es lo que estabas diciendo, ¿no? Vale, sachi. Va, está aquí el saco. Se lo robamos igual. Sí. La Zaira. ¿Se puede poner ahí la guarda o ya no tiene nada? Sí, lo tengo, lo tengo. El saco no se le ve, ¿eh? A lo mejor está ya. Ya está, ya está, ya está, tranqui. Gracias. De puta madre. Ah, mirad ahí, ¿dónde está? Eh, va a ir a robar nuestro rojo. Si podéis guardarlo. Eh, eh. Si le matáis a la que va. Es un... Como se dice, un... Sí. Ten cuidado. Estaría bastante... Tranqui, tranqui. Me ha quedado por aquí, ¿vale? Tú por mí no te preocupes. ¿Qué amo? Bien, a top. Que desgaste flash, por lo menos. Te puedes ir dando, si quieres. El Jeze es inútil, no sé, se no ha pagado. Dios mío. Ah, mierda. Joder, no he pensado que estuviese tan cerca. El Jeze es un mancro. No, Jeze es aquí. No, cuidado, la torre. Sí, sí. Se ha quedado... Por aquí no viene, ¿eh? Ay. Mira, ahí sigue. Te voy a dejar el guarda ahí, por si acaso. Lígalo, me voy a tirar la torre. Joder, tío. Qué mal, tío. Qué de minions. Estoy fallando. Y yo. Sí, lo mismo te sigo. Lo ha robado, el saco. Tío, 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 y cómo vais por ahí, por los demás lugares del mapa. ¿Hace buen tiempo en top? No, a ver, me acaba de dejar con él, saco. Está despejado. Ah, bien, bien. Despejado y sin nubes. Con posibilidades de que por aquí pase un dragón. Si es que no, no, ya ha pasado. No, el saco, vale. Vale, voy, voy, voy. Qué perra es. Mierda, mierda. Ahí, ahí, que has puesto una caja ahí. Vale. Tío, ya tenías que haberte cogido un sen. Hola, ¿dónde vas tú? Titutti, titutti. Me mata. Me mató. Joder, tío. Puto veneno. Ha quedado ahí, tenéis un tío. Muy buena. Ya. ¿Quieres correr? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Me hago el rojo y voy a guardar. No se me ha venido en la vuelta, está ahí. Me voy ya a comprar. Cuidado, cuidado con Cira, eh El saco está en top, o sea, si se hacen, se tiene que ir ya Yo os creo que acabo de empezar en lo normal Si te llega de estar una vez cuando vemos una serie Con suerte no tienen guarda ahí Abrugamos, señor Sí, sí tenían Ahí va, ahí va El otro Pero lo que quieras, eh No, no, pero avisa que vas Sí, era por asustar No, no se puede captar Era por asustar Creías que valen las raíces, pero me las he enganchado Tienen igual aquí No, no pasa nada No, pero son los P.I. Lo tiro a ese que ya me aprovecho y me recargo de vida Mira, mira cómo está Kaling, tío Es que es un caramelito Un caramelito Ahí va, ahí va, ahí va El saco me mata otra vez Hasta luego Pero ya me ha pillado el saco Cuidado, te ha matado Te ha matado En tres No quiero ir saltando Te lo llevas, por lo menos Ahí está, así inflado Pero me he cargado el saco 407 Señorito Esto no está en saurón y de a base, me imagino Y yo qué sé, intenta guardarme Que el saco está viviendo en la jungla mía Vale Las entradas Y fallo el último Oh yeah Con dos cojones No hombre, ahora le va a gustar Si Kaling no viene con espadón Le va a gustar Si está intentando no seguirle O sea, no ir por detrás del veneno ¿Sabes? Quizá queda aquí el cabrón Si estás con poca vida No te interesa seguirle Mejor que se vaya Ya le matas a la siguiente Tú, farmea Si, debería abrir un farm Pues eso Ha tenido más suerte flipando El single también Se ha quedado con un chat de vida Vamos a poner un guard aquí A ver Que hay aquí Hello Toma Tengo ulti, BC No puedo comprar nada Más que un puto guard Llega gratis What happened now, bitch? Vete porque te ha ido el medio Y te va Te va el sila, te va el sila Bessi, la siguiente muere ¿Qué vas a hacer, Paz? Vale, guay Me falta el Jace todavía Sí, es un acto de equipo Cancino, coño Podemos entrar cada vez que gaste el crítico Con el crítico me pela Ya Uff, ha perdido el gordo No tirabas Si, si Si, es que tío Me tiene tocando Toca las pelotas Ulti en 3 2 1 No tengo manos Joder No te creas Yo cuando se me lo vacío No, no No, tío No, no, no No te mueras No, soy estúpida, tío El puto rango de mi ulti no ha llegado Lo habré gatao Toca pelotas, es de verdad Yo el Bessi da base No hay campeón más asqueroso que el Sinhead, Colevan No, sí, sí, lo hay Hay muchos Sí, hay muchos, claro A ver Todos los enemigos Todos los enemigos A ver Mira que me jodes esta, tío A uno, vámonos Mira No, no, no No, no, no Tengo otra vez Qué pensado No, no 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 A ver A ver ¿Quién lo voy a ir ahora? ¿Sabes? Ya me jugó el equipo ¿Cómo vamos por ahí? ¿Cómo vas contra ese Jayce? Voy Ahí aguantando Que no es poco No Un poco manco La única vez que me ha matado Y creo que a mí no me ha matado Uy No miráis nunca La única vez que me ha matado es ahora Llega allí Llega allí Y le haces ¡Pum! Ese es manquísimo Muy manco O sea, sí Buena Tío, no estoy farmeando nada Tú, dedícate a farmear No le sigas Te está haciendo proxifarming Ya el señor Lo puedo hacer Yo he fallado Joder O se me escapa Eh, ¿pero qué? ¿Por qué? Pues avanzamos Lo puedo y vuelvo a fallarme Está aquí el chinges Está poca vida Pero... Sí Mírame a mí No sé quién le mata No dejan ni... ¡Quita ya el bono! Yo estoy en la mierda Por sí Uu 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 Edi menina te hago tortitas Te hago tortitas Te hago tortitas Te hago tortitas Venga ya siempre lo ayuda el el saco Siempre lo ayuda el saco, está siempre aquí Es injusto Te hago tortitas Hala Vale el saco otra vez Si, si es que está siempre en mi El que el Jace está en panco que Puta el saco tío Vete vete Oh mierda Nooo, bueno Zyra tampoco tiene flash Si Tiene la torre Si, si intento Nos haremos dragón o algo O ya no está o No, no se lo han hecho Yo estoy perdida de los dragones eh Ni ellos ni nosotros Eh pues dámelo, dámelo No lo tienes Ah lo tienes, Marta No lo has contestado a No tío No, no le he contestado Lee acercate ahí ahí a drag Un poco a ver A ver A ver Uh, que fresquibri Que no tiene una maza Que fresquibri tú No lo he visto, lo siento No lo he avisado tampoco Si, si, si La ha matado Si, si, si Vale, vale, vale Carry por carry Ya tiene miedo eh Lo cargas No, no, no te lleves al gordo para allá Lo maté 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 Ay, no hubiese hecho eso coño Que quería Que cargame de vida Bajo un tonto Tírate ulti No, no, ya me da tiempo Hazte el azul si quieres No Para que Para que Para que se lo lleve el simple paso No, al revés Así la aguantas mejor Puta cira tío, pega mucho No le he tocado todavía Ah tío Es lo que me estás jodiendo Si la killing tampoco me hace tantos años Buah, no tengo la Wario en el 4 Qué cagada ¿Qué está dando? Tío, es que no hay manera No le hago nada de daño No, marcho No, marcho Ay, 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 que me pilla Que te ha cabreado Es que tío Está entero Yo paso de ir para allá eh Quiero farmer Otra vez Estaba por culo allá Como dios invisibles Siempre se me olvida Me pueden matar 20 veces que no les veo Hola 7-17 ¿Qué ha pasado aquí? No, 7-17 ¿Qué ha pasado aquí? No, 7-17 Ah, eso Se han hecho dragón ya No, 7-21 Estaba feliz Es que mira cuantos mininos lleva el cíngex Y cuantos llevo yo ¿Está que ya? Es que mira cuántos mininos lleva el cíngex Voy para arriba. Voy para arriba. Voy para arriba. Voy para arriba. Vete. Parme. Parmea tranquilo. Hay la cajita, los cojones. Eh, para atrás, para atrás, que viene Jayce. ¿A dónde? ¿A dónde viene Jayce? Vale. Parmea, parmea. Gracias. No mal que tengo un montón de regeneración de vida ya. No voy, eh. Joder, tío, no me lo llevo. ¿Pero esto qué coño es? Vete a medio. Medio, mira lo que hay ahí. Sí. Y era para que te armeares un poco. ¡Ah! ¡Joder! Que ya son niños los limpios, ¿no? Que cagada, tío. No me, no me esperaba el de Kaylin. Ay, 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 ay. Joder. Pues no tienen poke. A ver, le gusta el Jayce, ¿para qué? Sí, yo creo que ahora es el momento de Jaime, el de que puse un poco. Eh, ¿qué habéis dicho de mí? ¿Qué puse? ¿Qué se estoy haciendo? El saco también. El saco también. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. No creo, ¿no? Lo he dicho, mira, bota caerá al saco. Ha tardado. Voy por detrás, voy por detrás. Ah, ah, ah. Va por detrás. Ya este telemarco. Uy. Fiel Siegler está haciendo aquí lo que le da la gana. A ver. Oye. Hala, ese ya no ha tirado. Uno que ya no tiene en tuas. Ay, 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 ay. Encima vacilando. Es que estos gilipollas, tío. No voy a reportar. Ya me veo. Estoy yendo. La copia encima, ¿no? Viene Kirling, cuidado. Pero me la llevo. He matado por lo que le he dado el último golpe. Ha estado bien, ha estado bien. Nos hemos llevado... O sea que Kirling muere, ¿tú crees? Si sigue poseando, sí. Encino, déjame en paz, joder. No, lo dudo. Oh, sí. Ya, me regalo. Ups. Joder. Que aim que tengo. ¿Me puedo teleportar? Mata a los minions, Junkie. No le pegues al Toadly ese. Pfff. Está bien. Que había flipao el tío. A Saco, a Zira A Garen A Garen no Los temo todos ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Pues por ahora voy a por el Saco Que está por aquí ¿Te ha gustado esa ulti, eh? Sí Me iba a tirar flash y todo, pero he dicho Pues no tenía maná, eh Para tirarla Y de repente se me ha iluminado la bombillita Y he dicho, uh, mira, pum Cuidado, cuidado, cuidado Que me han bajado siempre Que asco, son dos camperos Hola, hola, hola Tramposos Son los camperos Son niños mangos que no se han jugado Vale, mi copa Venga, tío ¿Lagato, me meten? ¿Dónde vas? Otro lagato, tío Esto es una mierda Como hubiese escapado Yo voy a jugar este Mételos bajo un DFP Es que flipa Yo he tirado top Lo tengo todo desactivado Muy bien, de hecho Man a drag Sí, pero... Vale, estaba puesto Lo de esperar Sincronización vertical Eso extraño Vamos a ponerla por eso Ya se lo han hecho Pero te lo han mal El saco Se lo hace en dos segundos Te lo haces en solo ya A los level No sé cómo no lo ha hecho antes ¿Puedo cogerme rojo? Sí, cógetelo, ¿qué? Te defende en medio Y la defende en medio Es que estaban por aquí Dando vueltas Me ha dado miedo Si yo con una torreta Me los cargo todo duro No, saque de ahí Mirándolo Vale Al, a seguirme Vamos Pequeno Porque voy a volver a empezar A jugar a Lizzie Me moló, me moló Me dejaron flojo Pero ahora está bien No hay nadie Aquí hay una tira Que haga lo que le salga De la polla Vale, voy por él Me saco, saco, saco Sí Joder, no puedo ir Adiós Gol Vete, Jeky Vete, vete, vete Para atrás Qué suegoso Por esto No podemos rendir Por favor Paso ya De esta puta partida No, hombre ¿Por qué? El sueño Ahora empezar otra No, yo no voy a jugar otra Yo me voy a acostar Yo mañana tengo que madrugada Entonces Vamos a terminarla Que yo creo que Podemos ganarla Claro Ya lo que quieras No, ya le he dado que sí Pero no, ya Se cancela Vamos a rendirnos Jugando ese No, venga Dale que no Dale que no Vamos a terminarla Que si no No voy a dormir Claro Si no No se duerme A gusto Toca pelotas Y el puto Sin Son dos españoles Ay, son chicas Ay Que, que Os regalo Hombre Chris Lo mismo Si Aunque bueno Puede ser Christian También Mientras Sabes Estás muerta Rosy No, no estás muerta Dios ¿Qué es esto? Vete a base Vete a base Que te va a venir ¿Qué es esto? La Me ha acojonado Viva ¿Por qué no? Me está quitando vida Me está quitando Digo, por lo menos Si te mata Pues a ver si Haces algo Yo me he puesto A dar vueltas A ver si se perdía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso te lo ha caído Vale Eso me ha quitado Un ataque básico Muy bien Que putada Me ha enganchado justo Pero bueno No Oye, oye, oye Saco aquí Salta B Salta B No tenía La usa para la agua No, me ha pillado Me ha pillado No me ha dado tiempo Y no ha tirado la ulti Por luego Estoy acostumbrado a jugar Alicina Asesino Con Sanguinaria, etcétera No con Guano Entonces lo hubiese matado Con él como es Para que? ¿Qué? Para que? Porque aprendes A jugar bien Asqueroso Campeón Más asqueroso Tío Si, pues Haces le pongo fino Ya ves, mira Me ha tirado hasta Al prender Para matarme Esa me ha gustado Esa me ha gustado Esa me ha gustado Todos aquí Como putas Aquí Oye, yo he tirado dos torres Así en un moment Vale, una de esas ¿Veis que me ve? Hija de Van a estar Voy a poner guarda en el barón Probablemente Jace esté abajo Y los demás aquí arriba No, no, pero tiramos medio Vamos todos Vamos todos A medio Vamos, vamos Una Kaylin Una Kaylin La Kaylin está ahí Esa muere Rápido Tío, ¿y me van a matar los minions? ¿Qué? ¿Por qué tiene dos hites ni iguales? Te lo está diciendo Heimer, Heimer, Heimer Ya, pero creo seguro que se le va bien Va, casi No No me ha dado tiempo a nada No, Heimer, no No te tenías que haber quedado Ya, pero ya tampoco podía salir Entonces lo único que he hecho es quitarle vida así Y lo único que me quedaba Por lo menos ahora ya no tenéis también así Nada, está muertísimo Ya, ya, así Como sabía que igualmente Viva la batalla, pues por lo menos le he quitado vida al otro ¿Me lo cargo o me lo cargo? Hola, Chino No, no, olvídate de Singed Nada, lo que le he quitado a la Jif de... a la... A la Jif de unos cohetes nada más Hola, piche La Guros Ya, esto es todo el día Ya te tenemos que hacer un error a la Jif de aquí Ya tú te acabas No, eh, pues te ataques ahora un poco Venga, coño, los putos minions, tío, no me jodas Hoy ya estáis siendo expertos en morir con los minions, ¿no? Ha, 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 ha ¡Suscríbete! 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 ¿Y tú? Madre mía, como me he ido, mira saco Si no me tiro el flash para afuera con vosotros me mata Es que no sabia ya por donde salirme Aguantas 20 segundos le doy la vuelta a esto No, 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 no Si estáis por aquí como a las 5 tenemos el torneo Si, vale Pues mañana hablamos, que paséis buena noche Venga, igualmente, hasta luego Yo invito otra vez el que quiera aceptar No hubiese valido una leona o un 3, que supo Tiene que ser esa hija de puta Porque con 3 o con leona si que hago más ¿Quién era? A Cira Si, ahora me apetece jugar Cira a medio Pues jugála Pues dale Eh, invitar a una persona más, ¿no? Si, paso a jugar con Gris A ver, espera Invitar, invitar, invitar Ah vale, no tengo a nadie para invitar Tengo 14 personas De las cuales 2 están en partidas Yo tengo 7 Ey, el XPain ese me suena Si, es colega Eh, este ¿Qué hacemos cuando? Ay Espera, espera Espera No quiere aceptar Nadie ¿Qué hacemos? Gracias. Gracias. ¿Lo has visto? No. Es Lux Kawaii. No, pero el universo no tiene Facebook, no lo va a poder ver desde ahí. No, no tengo tanta tecnología. No, pero inténtalo, a lo mejor hay algunas cosas que ahí sí se puede. Sequia se la han cambiado. A Poppy le han hecho rework. A la nueva Lux se refiere a la nueva skin. ¿Es Lux? Vaya, pero es que ya aparecen las skins que parecen otros héroes. Lux Kawaii. Ya los confundo. Hay una skin de Atros que me parece que es Hardware. Ah, vale. Aquí no está todavía, evidentemente. Y yo haciendo el canelo. No, pero no lo puedes ver desde ahí. Es lo que te ha pasado. Ah, no lo sé, no lo he intentado ver. Si no, en Youtube pones nueva skin Lux y ya. Cuando salga la veo, ya está. Lux guardián no sé cuá. Haces copy URL de imagen y si te deja. Así no sé. No le tienes un peinambiental de tu Trainaco. Haces copy URL de imagen. ¿Cuáles son los que me gustan? ¿Es un peinambiental de tu? Aquel. ¿Puedo demostrar? Sí, es un peinambiental de tu? Es un peinambiental de tu. Sí. Este es un peinambiental de tu. Silvia, ¿eres un cono? Me hizo gracia el nombre y el añadirlo, no sé quién es, la verdad. Pero es algún vídeo de este tío. Me hace... La verdad es que me hace gracia. ¿Quién es? Barbacán, no sé, no es conocido. Barbacán el nórdico. Ah, de los vídeos, de LOL. Es, no sé, guachupino. Pero me hace gracia el cómo habla y eso. ¿Líder en la jungla? ¿Líder en la jungla? Sí. Nicky, ¿qué prefieres? ¿Carrie o Super? Me da igual. El corazón es el músculo más fuerte. ¿Estás viendo algún vídeo o solo has visto un cacho? He visto un cacho. He visto hacer un poco el barulo con Hecari. Dios, puto mosquito, tío. Tengo al rondador nocturno por aquí. El corazón es el músculo más fuerte. Es que sí. Mi madre siempre decía. Nunca negativo, siempre positivo. ¿Querés que me ponga yo también a la... A la cina esa? Sí, tío. Parece ser que da buena suerte. Voy a ponérmela también. ¿Qué skin tienes aparte de esa? No, esta. Y ya está. Es que las otras dos no me gustan tanto. No. La cateta esa es muy fea. Y la otra también. ¿El Ceronomy este no tiene Skype? No quiere hablar por Skype. Apenas le he desconvencido de jugar. Me ha dicho que soy una manipuladora. ¿Por qué somos las hembras así? Eres una manipuladora. Maldita zorra. No, me ha dicho que todas las hembras sois iguales. En plan de... Como que le manipulo para jugar en plan de... No, no. No pasa nada. No juegues. Porque me dijo... No, no me apetece que estoy viendo el... La MSI. Y le digo... Vale, no pasa nada. Y dice... Joder. Me vas a sentir mal. Y le digo... Bueno, jugaremos con un Giri. Perderemos. Será tu culpa. Pero no pasa nada. Y al final le convencido. La zona le falta. Y malponer que se deja. Y me ha dicho que... Es como... Eh, Kari. Vamos a ver una peli. Vale, que peli... Me da igual. ¿Qué peli quieres ver? Me da igual. Y dice el pibe... Vale, nada, es Piederman. Y la pibe le dice... Te dejo. Algo así. Y luego me ha dicho... Ve si se ha ganado el cielo contigo. Digo, no. Ve si se merece el cielo contigo. Y le digo... Sí. Algo así. ¿Habéis visto el nombre de Kalista? Kalista es... Kalista es... Rumano-Gitano. Rumano-Gitano. Pásales el enlace del Twitch, Agnes. ¿De qué? ¿De qué? ¿El enlace del Twitch? Ah, podrías haber jugado con E. Digo, con Ari. Oso. Bueno, otra vez. Porque la Cassiopeia habrá dicho... ¿Me está echando a la E. Eso de... De una broma. Un tío que se pone cerca a manos ocultas... Y va haciendo cosas del LOL. En plan de... Se acercan unas pibas y les dice... ¿Me está echando a la E. ¿Vosotras nos echamos una custom? Cosas así. En plan de... O entra a una farmacia y le dice... ¿Deme dos potis de vida y una maná? ¿Eh? Va a Gunplan y le dice... ¿Voy a jugar con Gunplan? Y se coge una cesta de naranjas. Tiene mazo de eso. Joder, Bessie. Me has leído el pensamiento, macho. Sal de mi cabeza. Hola, hola. ¿Qué de cosas hay aquí? Ayúdame. Voy por donde el Pantheon. Si se ponen tontos. Eh... La Cassiopeia, Gastalign, ahí también. Ayúdame en la rana, porfa. Sí, voy. ¿Qué es el Corrado de ese? ¿Qué es el? No, pues... No, pues... Ha gastado potis y 9, la de medio. Ni más más, ni más menos. Eh, parece que no, pero eso ya ayuda. Sí, sí, hombre. Oye, a veces me he suicidado contra la torre de medio. No se lo ponga, jodida. ¿Por qué? Ahora nos ven. Que nos vean. No, pero va con retraso, de todos modos. Sí, tiene retraso. Ah, va, te haces bien. Tienen retrasos. No van a estar pendientes de tu streaming, ¿sabes? En plan de... No, si acaban de hacer su glue. No, para alguno que tiene dos pantallas y... Te van a bancar por aquí o cualquier cosa. No, pero aún así. Oh, y falló el minion, tío. No, 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 no. Ah, mierda, me he equivocado el minion. ¿Tienes un fungla? Trinda. Eh, Pantheon. No, Pantheon no es. Ah, no, Trinda. El rumano gitanos. Dragones, eh. Va a robar todas las kills. Mierda. Mierda. No me puedo creer que tenga ahora más minions que Kalista, tío. Qué fuerte. Bueno, las maestrías que me dijo el otro día el CN de que me la pusiese, creo que funciona. Es más falsifarme. Que se me quita la puta, ¿no? No, no, no. No, no, no. Ha gastado todo, ¿no? No lo sé. No lo sé. He salido calientito. ¿Tienes palo gordote? ¿Tienes palo gordote? ¿Tienes palo gordote? Madre mía. Madre mía. Qué conillo. Conillo time. Veamos por abajo a ver qué hay. Estoy bajando. Estoy bajando, estoy bajando. Mierda. No moráis, no moráis, no moráis. No, no moráis. No, mierda. Oh. Buenísimo. Saca también. Se aguanta. Nos hacemos un dragón así, esto, rápido. Sí, rápido, rápido. Venga. Y para allá y yo voy a distraerlo un poco. No, 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 no. O sea, voy. Distraer en el sentido de que no quería que me limieses ni mi señor. Bueno, estaba guardada. Pasa nada. Y ya está. Te has hecho loco. Loco. Mierda, tío. Tengo flash, tengo flash. Vale, vale. Va atrás, va atrás, va atrás, va atrás. Vámonos, vámonos. Ya está, ya está, ya está hecho, ya está hecho. Así de puta madre. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Vámonos, activos, dragón y muerte. Súbete en tu asiento. Dame fuego, dame, dame fuego. Me va a hacer el eco de primera. Me gusta jugar con un campeón que sea, que pueda ser híbrido. En realidad, Shaco puede ser híbrido, ¿no? Sí. Por ejemplo. Hijo, me compraré un static y un eco de lo de él. Funciona. No he probado de nada. No sé con qué campeón lo probaré. Estoy también en el eco de lo de él. Tú eres el pop y eco de lo de él, ¿no? Yo cualquier campeón que se le pueda hacer a P, me lo haría con el eco de primera. Menos timo, creo que el timo no vale para nada con el eco de lo de él. Ahí va. ¿Qué ha pasado, Lee Sin? ¿Un nuevo sí? No lo sé, yo estaba ahí dando una vuelta por la jungla y de repente me han pegado. No lo dio venir. ¿Qué has mezclado? No sé, una Q con una E, vamos a la león. Algo así. Esta no está aquí, ¿eh? Esta no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Ah, qué cagada, tío. Qué cagada ha hecho. No me va a dar tiempo a darme la vuelta con la ulti. Vale, tengo ulti, Yankee. Vale. No voy a tirar prender ni nada. Cagadita. Me ha matado los golems, pero me ha llevado a su bufo. Me he tirado bien, madre. No me fío, no me fío. No me fío, que esta se tira con la otra y me matan. Podrían haberlo hecho, no me acuerdo lo han hecho, tío. Tirar la ulti y la lista, tirar la ulti y la leona, me mataban. Estoy sola. Soy un caramelito. No sabía que no sabía que era la solución. Mira, Trinda. Mira. Joder. Te voy a poner guard. Cuidado que a lo mejor salta el Pantheon, ¿eh? Falta. Vamos a Farner. Venga, hombre, por favor. Que van a venir a vivir en medio, todos. Que van a poner un chalet en el medio. Sí, ya, ya. Parece que este barrio es mejor que la moraleja. ¿Tienes gordete? No, no, no tengo esto. Ah, mierda. Por poner eso no me lo llevo. No, tranqui, tranqui. Tú sigue la jungla. ¡HOLLO! No, estaba Beluke ahí, de frente. Pero muchacho, a guardatelo para el gordo. Bueno, de aquí a la siguiente sí que me llega. Eso, Leona. Ponte detrás de tu carro. La mayoría de la gente, tío. ¿No sabe cómo esquivar una Q de una Miss Fortune? Ya. ¡Vámonos, vámonos! No tengo vida, ¿eh? Uy, eso es. Eso les he hecho para atrás. ¡Joder! Y yo, con esto y en mi coche, me voy a dar. ¿Un toque más? Vale, buena, buena, buena. ¡No! ¡No, este! Yo estoy ahí. Vale, buena, buena, buena. El dragón, 15 segundos. Estaba todo calculado. Chachi, voy, voy, voy. O sea, es conmigo. No, 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 ya no. Pero sí, me debería haber hecho esto. Hola, hola. Se me ha quedado pillado esto. Me tenéis que tanquear. Tanquear con las plantitas. Tira, vente. Voy, voy, voy. Si me das un segundo. Sí, sí, estás. Ah, vale, vale. Voy, 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 voy. Vamos. Intentao guardar las skills para cuando le quede poca vida. No, 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 no te vayas por ahí. Cuidado que está el trinda por... Ay, bueno, ya lo has visto. No, pues así que no. Vamos a irse a medio. No, pues así que no. No, bueno. Ya. Me cuesta, me cuesta. I'm such a busy. Me tiré a las derreres Ah no Norte te ves Al de arriba que digas Esto también hazlo tu para que me cure Tu misma Kalista Cuidao que se mete aquí la ensarpada De la vida Ese ese Además porque no esta la Cassie Mira, mira donde esta Trynda Me voy a desaludar A ver que se cuento Le he dado de chiripa tío Este va casi upea Oh he fallado No, ¿por qué? Uah Le hago pupita eh ¿Eh? Le hago pupita siempre con la Q Si, tu sigas siempre de pupita Ya que tengo pupita la voy a usar El gordito para mi ¿Vale? Si Una vez más para atrás para que no me... Eh... Esta de la Kalista que es como el smite De las lancitas No se como... no se que habilidades ¿Esa tiene rango? ¿Cuál? El que es como un smite El que es como un smite Que tira lanzas cuando las lanzas te las tienes Y te las tira Como el de purgar del Twitch Si Tiene un rango, ¿no? Si Mira, el trindamer no tiene ulti se supone Ya eres directa por el Que venga Vamos Bessi Oh, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Oh, me han enganchado Oh, hijo de puta Vale, Leona, Leona Pa' atrás Bessi, pa' atrás Pégales, pégales, pégales Pégales, pégales No, 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 no La Kalista se... Nada, eh... Tú empuja, Chogat No nos oye Vale, bien, ahora está el tele Manana Como si no hubiese manana Tienes que crecer para ser fuerte Tienes que crecer para ser fuerte Y así Poder pegar más ¡Hoo! Aquí abajo no hay nadie ahora 1-10 para Drake Oh, Bessi, 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 Bessi No te vayas Sigue corriendo Yankee, sigue corriendo aquí abajo Ya está, todo hecho Tiramos bot Sí, pues sí que mete la cira con el... Con el eco No A ti, Bessi No, no, ese no me dan bonificación De... 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 De los... No, hombre Joder, lo haría No, 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 no Tranqui, ya has tirado yo la torre No te preocupes Jajajaja Dragón Tracto 9-8-7 9-8-7 Come closer 9-9 Onion Hostia A Bessi, Bessi mata a Dragones ¡Oh, oh, oh! Por ahí no, Bessi, por ahí no! ¿Y yo me voy? Ese tiene mas miedo que vergüenza No tengo mana ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Que le estaba intentando dar a los minions y cuando estaba dando el ataque básico yo lo habia matado Como que se han cancelado los 3 opus Mira mi prima que va para abajo Aquí esta casa Me han dicho que ha dejado goles Uff Si hombre porque me pega a mi Porque le has dado a... Si Pantheon Fuera, fuera, fuera Pantheon Si, si Pantheon me da mucha pupa Digo miedo Me da mucha pupa Si también Cuidado Yo me voy a ir a por un filo Me han dicho que esta... Mira, te gusta ese ward que te he puesto ahí en... En blue Que bonito Te das cuenta Te das cuenta, eh No puedo Uy, si le enganchas le pegamos Ya, pero... Yo quería ir muy a saco a por él, sabes, era muy encantoso Estaba esperando a ver si venía él a por mi Si Uy, se la he llevado de recuerdo No esta Kalista, eh Que esta empeñado en tirar la torre de bot Hombre Mira Kalista, esta morra Va, esta en la otra nada, man Voy, 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 voy Voy yo también Ahí va Ahí va el guamando Ha desaparecido Leona, tú Que se tira ahora Me ha booty Word Nada, tira el medio Oh, si tanqueas chocas la tiráis No, no, tiramos, no, tiramos ¿Por? Sigue, Enki, pero sigue Ahora podías aguantar tú Ah, bueno, no Ya está en todos los minis Y estos minis que se han venido aquí No se han ganado Un muchacho que se han perdido De una torre de una torre que ha destruido un sol ¿Está en los dos? ¡Eso es un hombre que se puede grabar! Quedas un hombre que se ha destruido el sol Es un hombre que se puede ganar ¿Me cogen? ¿No me cogen? No, no me cogen Brown te protegerá ¿Puedes saltar a un minion, Brown? Sí Ah, que van a tirar la torre al final, ¿verdad? Hombre, a ver Si solo se dedican a ello, pues Te voy a decir, ten cuidado Ten cuidado, no sigas al Trim, porque van todos, ¿eh? Vete, vete No, 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 no Estás más jodido que Una puta No, la verdad es que no No, no, que no me rompan la torre de Boat Se la van a tirar ahora Llego yo Casi 3.000 de oro, macho ¿Me prestas un poquito para que me compre un...? Si pudiera Ah, si estáis aquí Gírate, van todos, ¿eh? Ya, ya los he visto ¡Drake! Va, va el Trimda otra vez ¿Lo haces tú, Sara? La ha liado No estoy yendo, estoy yendo No estoy yendo No tenía guapa, capaz Trimda, Trimda Ven hacia mí, si no Ven, saltame, saltame ¿Otra vez Braum mata a dragones? Braum mata a dragones Joder, ha subido de nivel justo, macho Toma ya Además, le he dejado de pegar un par de veces Para que te lo llevaras todo ¿Qué es mejor? ¿Una bailarina o un puñal de Static? Yo creo que... Con... Con esta es bailarín ¿Eh? Yo pondría la penetración de armadura Ya, según vas El último espalagro, por favor Por ejemplo Yendo fideado con mi fortuna No me hago ataque, tío Le meto los dos castañanos Joder, pero le metes un bailarín Y pega mucho, tío Porque pega mucho y muy rápido No, me voy a comprar Mucho, mucho crítico Ahí, pa, 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 pa Ven que le caen dos torzadas gordas Les quita media vida, se asustan Entra sin miedo, si estoy yo detrás No tiene huevos a saltarte ¿Quieres ver la jugada maestra? Uy, casi la hace Bessie Joder, vaya coña está teniendo, tío Es que corre, bota Lo salto y se dice, mire Oh, mirad como está, bot Sí, sí, fuera, fuera de ahí Bueno, tiene ulti, ¿eh? Ah, pues sí, sí, tiene Aguantar, voy Joder, la puta energía con total En regenerarse Me he quedado A 30 de vida Voy yo, voy yo Ay, no he faltado nada, tío Para salvarme Falta el rumano gitano Ahora sí que no lo tiene Ahora sí que no lo tiene Tenemos que hacernos un quinto dragón Esto ya queda Ven al panteón, eh, nos va a saltar Ah, no, viene corriendo Ay, ¿me puedes hacer eso rojo? Está hecho ya ¿Seguro? Sí, me lo he hecho ya Pero ¿por qué las has dejado esto? Pues porque estáis pegando Eso tiene que ir a quedar Oh, qué cagada más gorda Quien me pinguea, quien me pinguea Estoy yendo, estoy yendo a mis pasitos Vale, gorda Oh, oh, fuera, fuera Perdona, cagada mía Oh, buena hija Ah, no, no, no Es mejor pusear medio Pusear medio Pero es que en medio estaba Trinda también Y aquí no había nadie Es que bot ya está puseado Ya, ahí en medio también Ya, bueno, pues entonces top Ay, no podrá haber comprado, tío El fervor, Mecachish Querido, Zira y mi fortuna Mecachish en los mengues Espera Estoy hasta el rojo Oh, puedes ir pegándole Hasta que me haga blue Y hasta que no se me dan cuenta No, ni de coña Fuera de ahí Fuera de ahí que me estoy yendo Vamos, ya, ese insect Está el chobapica ahí Esperarme a mí y a brown Que gran ayuda, ¿eh? Con el blue 20 segundos para dragón Hacemos entonces Hacemos el quinto y ya terminamos Hola enemigo Vamos a hacernos el quinto dragón Os venís Os apuntáis a la fiesta Podéis vosotros, ¿no? Sí Sí, sí, sí Tienen por aquí Calixto Hombre, tienen que pelearlo Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Vale, esto no hay Muy buena Muy buena Cuadra, cuadra Corre, ¿ves por la penta? Sigue corriendo Sigue corriendo Mírala Te tiras o la mato Vamos, déjala, déjala Uh Ahí tienen la venda Ya está, Yankee ya puede rendirse si quiere Vámonos Yankee, ¿qué te haces otra? No, 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 Yankee, vete ya Jejeje ¿Qué, nos vamos a rendirnos o qué? No Uy, va No ¿Qué más me compro? No sé comprarme Cuchilla negra Una cuchilla Estaba pensando Lo había visto aquí Pero no sabía Oh, yeah Ahora, corre Me hagas, eh Me hagas, eh Ten cuidado Muy buena, Bessy Gracias Va a salvar la gulilla ¡Y encima está grabado en un streaming! Oh yeah, eso es lo mejor de todo. Lo voy a... ¡Ay, tío! ¿Por qué no me grabo esta partida? La tendré aquí. A ver... No puedo grabar la partida del... No tenía ultis, ¿eh? No tenía ultis, ¿eh? Pero ya venía, pardo. ¡Ah! 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 Tranquila, voy a ver si lo puedo recuperar. Y te lo... Y te lo envío. ¿Te parece bien? Sí. No, no ataquí, no ataquí. ¿Y la has cortado a ulti? ¿Otro penta o qué? ¡Ah! ¡Oh, perdón! ¡Victory! Va a dormir más feliz la Yankee hoy Cuánto me han dado Cuánto me han dado Mira los 1403 Sí, a mí también Nos van a dar a todos lo mismo Pues solo he muerto la que ha muerto ahí al principio Madre mía el daño que he metido con Ziratu Lo que pasa es que te vas a comer todo el stream entero No pasa nada No pasa nada, todo sea por mi penta Oh, no te di nada, lo siento Yankee Te di sin querer al inicio Bueno, pues entonces voy a dejar hasta aquí el stream con tu penta Vale Espera, te lo voy a escribir en el chat Ahí Pentakill Pues dale Que disfrutes mucho tiempo de tu pentakill La voy a guardar He 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 Ha, 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 ha.